El canciller Ebrard confirmó que hasta el momento ninguna mujer mexicana ha sido sometida a esterilizaciones forzadas en Estados Unidos, pero faltan otras por entrevistar. Y en México rebasamos los 75 mil muertos por COVID. El subsecretario López-Gatell informó que ningún estado está por arriba del 50% en hospitalización. Normalistas hicieron pintas en el Consejo de la Judicatura. Padres de los desaparecidos de Ayotzinapa acudieron a la Fiscalía General de la República. Orden de aprehensión en contra de Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal, por supuesta tortura contra secuestradores. Y el próximo jueves el Pleno de la Suprema Corte resolverá la propuesta del ministro Luis María Aguilar de declarar inconstitucional la consulta para enjuiciar a los expresidentes. El ministro asegura que la propuesta está llena de faltas a la Constitución, mientras que Ricardo Mejía, de Seguridad Pública, denunció que hay políticos y familiares de ellos involucrados en el acaparamiento de agua en Chihuahua, donde se ha dado un rompimiento en términos de seguridad entre el gobierno federal y el estatal. Jaime Núñez, ¿qué tienes de última hora adelante? Claro que sí, Pau. La Ciudad de México estará en semáforo naranja del 28 de septiembre al 4 de octubre, es decir, ya 14 semanas consecutivas. Así lo dio a conocer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Pau, regresamos contigo. Llegamos al final. Buen fin de semana. ¡Gracias!